El país donde vivimos, Colombia, es muy diverso. ¿Qué quiere decir esto? Que encontramos de todo un poco. Dos océanos, selva, montaña, llanos. Diversidad de lenguas, de climas distribuidos en siete regiones. Es por eso que en nuestro país se produce una gran variedad de alimentos y cada región tiene su plato típico. Por ejemplo, el plato típico de nuestra ciudad, Bogotá, es el ajiaco. ¿Lo has probado? ¡Ay, es delicioso! Otro plato típico de la región andina, específicamente en el departamento de Antioquia, es la bandeja paisa. En la región Caribe se come el arroz con coco con pescado frito. En San Andrés y Providencia puedes disfrutar el famoso rondón, un plato con pescado y cerdo. En los llanos orientales el plato preferido es la carne llanera. En el Amazonas puedes disfrutar del piracucú, un enorme pescado que es muy, muy rico. En el Pacífico el ingrediente principal son los frutos del mar. Puedes disfrutar el encocado de camarón. ¡Ay, es una delicia! Como ven, nuestra cocina es diversa y deliciosa. ¡Ya me dio hambre! ¡Eureka!